Ni bien se conoció la noticia en la capital de los ecuatorianos, decenas de venezolanos se concentraron en los bajos del edificio donde se encuentra la embajada de su país, en el norte de Quito. Aquí expresaron sus expectativas y fraternidad frente a los últimos acontecimientos registrados en Caracas y en otras ciudades venezolanas. Apoyando a nuestro presidente Juan Guaidó, hoy nace la nueva Venezuela, hoy Venezuela se comienza a restituir la democracia y la libertad en nuestra nación. O se muere o se va, así de simple, ya no queremos más a Maduro, ya Maduro está más que muerto, huele a formón, ya él tiene que irse de Venezuela. Oye, nosotros no nos podemos desprender de nuestras raíces, es demasiado hermoso pensar en Venezuela y en una Venezuela libre mucho más. Con banderas, camisetas, tricolores, gorras y carteles, gritaron sus consignas y cantaban a favor de la salida de Nicolás Maduro del poder. Yo lloro, 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 yo lloro. De Maduro que, si lo puedo decir, no sirve para nada, o sea, la peor desgracia que le ha llegado a Venezuela después de Chávez. Hoy se está haciendo patria en Venezuela, a partir de hoy se declara la lucha sin retorno, vamos hasta que se vaya Nicolás Maduro de este mal gobierno que verdaderamente ha empobrecido la calidad de vida de los venezolanos. Esta es la Venezuela que queremos, libre, sin dictador, fueron frases que se escuchaban en la esquina de la avenida Amazonas y Eloy Alfaro, en el centro capitalino. Y gracias a ese señor y el ánimo que le ha puesto a nuestro país Venezuela, es que hemos podido llegar hasta donde hemos llegado. Aún no hemos obtenido la libertad tal como quisiéramos, pero no falta mucho. Palabra, nuestro himno nacional, vamos, que somos triunfadores. En tanto en Guayaquil, los residentes venezolanos sacaron sus banderas y entonaron también el himno. La pidió a este santo nombre, temblor de paz. Dicen apostarse desde los bajos del edificio donde funciona el consulado venezolano, como medida de apoyo a la liberación de Leopoldo López. Su sufrimiento, tanta agonía. Hasta un ex miembro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, quien abandonó su país y reside en Ecuador, estuvo en la protesta. Hago un llamado a todos los venezolanos militares que nos encontramos aquí en el pueblo de Ecuador a sumarnos a esta causa. Es ahora o nunca, tenemos que movilizarnos a apoyar la causa que hay en Venezuela, a apoyar al presidente Guaidó para hacer un cambio en Venezuela. En su cuenta de Twitter, el canciller ecuatoriano José Valencia publicó, el gobierno de Ecuador renueva su firme respaldo al presidente Juan Guaidó en los momentos difíciles que vive Venezuela. Auguramos una salida de transición en paz y sin derramamiento de sangre. Apoyaremos todo esfuerzo internacional en ese sentido. En el poquito como aquí, las sedes venezolanas estuvieron resguardadas por elementos de la Policía Nacional para evitar asidesmanes, informó Carlos Julio Gurubendi.